Por eso, Afónica. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Y Andrés se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los cautiva. El par de enanos con los chumbos en la mano, mientras ven que al otro hermano lo balearon mal. Los hijos del olvido en Cali, arrepentidos porque Dios no los vino a buscar. Los ojos de los niños cuando el mundo los cautiva. Los ojos de los niños los cautiva. Pequeña niña vio a una mariposa en la cabeza rota de una vaca en Guanacache. Pequeña y el par de ojitos que contienen los rehenes en este nuevo fin. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Pequeña y el par de enanos con los chumbos en la mano, Pequeña y el par de enanos con los chumbos en la mano, mientras ven que al otro hermano lo balearon mal. Los hijos del olvido en Cali arrepentido porque Dios no lo vino a buscar Los ojos de los niños cuando el mundo los cautiva Los ojos de los niños cuando el mundo los distraza de cautivos Los ojos de los niños, los ojos del olvido Los ojos de los niños Juanita de Bulón Andrés, me fue una noche Un par de enanos con los chungos en la mano Que tiene a niña Dios Juanita Andrés José Manuel